¡Uff! ¡Uff! Me empieza a temblar el mando. ¡Me empieza a temblar el mando! ¡Me empieza a temblar! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Tira para allá! ¡Tira para allá! ¡No me casas! ¡No me casas! ¡Perro! ¡No! 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 ¡Corre! 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 ¡No! ¡Me va a pillar! ¡Me va a pillar! ¡Mira para allá! ¡Me va a pillar! ¡Me va a pillar! No, 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 tira, 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 tira para allá No, 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 me va a ver Me va a ver, corre, corre No puedo correr, tío, me he hecho caca contra él, me cago en la puta Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del GTA V Y bueno, pues hoy os vengo a traer lo que es el modo de juego De asesinos Que está bastante chulo Y bueno, pues trata básicamente de 8 jugadores Y uno de ellos tendría que ser el asesino Y los otros 7 tendríamos que ser la víctima Con lo cual tendríamos que escondernos durante 3 minutos Como estáis viendo Tendríamos que escondernos Y si pasados esos... Hostia, hostia que me ve Y si pasados esos 3 minutos conseguimos sobrevivir Pues a las víctimas digamos que automáticamente nos daría Una escopeta Para matar al asesino La verdad que está bien el modo Está bastante entretenido Estaba chulo Y bueno, pues os quería enseñar Cómo funciona el rollo de este Cómo va Y bueno, pues también han sacado un coche fúnebre También harán el modo de mano También han puesto una linterna Bueno, cosillas que están bien Y caretas Han puesto un montón de caretas No sabemos si las van a dejar siempre O solamente es porque... Bueno, pues por el tema este de Halloween y tal Ojalá que las dejaran Pero bueno Básicamente es esto Y bueno, vamos a ver En esta partida Bueno, me acaban de matar Y ya estáis viendo Que ya queda... Quedan dos todavía por... Quedan dos víctimas Están ahí En este modo Me parece que el tío El alfitrión Lo ha dejado con la cámara forzada En primera persona Cosa que odio Porque es un jaleo No te puedes esconder bien No puedes ver Bien al asesino Si te viene Si te viene por detrás o tal No puedes tener tanta visibilidad Como tercera persona Y bueno, pues Veis, hemos perdido Nos han matado todos Así que bueno Vamos a ver ahora En la siguiente ronda A ver si Aguantamos un poco más Que escondite más chulo Hola, que escondite Que bueno Uy, uy, uy Viene Viene alguien Quítate de aquí Hombre Fuera Que me van a ver Quítate de aquí Cabrón Quítate de aquí Me van a ver por tu culpa Fuera de aquí Cabrón Que no cabes Me van a ver por la ventana Me ha hecho por... Madre mía Métete pa' adentro Pero no te quedes ahí Hombre Ahí, ahí Quédate ahí No te muevas A ver tú como nos pillen Aquí, macho Cara de bruja esta Madre mía Vete pa' allá Hombre Viste que pasa Que le ha dado el Parkinson O que Tú deja de pedártela Cabrón Madre mía Qué fío eres A ver Vamos que quedan Cuarenta segundos Cuarenta segundos Para que nos dé la escopetita Que te ha molado mi sitio Eh, colega Anda, que si no es por mí Ahí te mueres Ahí Solo Madre mía Vamos Veintisiete Veintiséis Vamos Vamos No sé, macho Pero me está vibrando el mando El tío está por ahí Yo creo que el tío está Cerquita Va el momento Para tener el fuello en flojo Tira pa' allá, coño Venga, va Sal ya Venga Que ya está ahí Ya va, ya va Todo el mundo Venga Ya se saben Ya el rollo Venga Aquí A escóndense Venga Vamos Muévete 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 Échate pa' allá Hombre Pero No lo entiendo Macho Pero como Echa pa' allá Hombre Tío ¿Quieres ¿Quieres Echar pa' allá? Madre mía Que no Que no me empujes Que te doy con la linterna Venga, eso Tú Llamas más la atención Venga, ahí Mira, mira Que eres imbécil Tío Como venga el tío No Ya me está vibrando Me está vibrando el mando Otra vez, tío Espero que no venga Venga, anda Tira pa' allá Tira pa' allá Tira pa' allá Que no pasas Que no Que tires pa' allá Que no Que fuera de aquí, hombre Hola, hola, hola Que me están haciendo un sándwich Que me están haciendo un sándwich Hijo de puta Quitarlo Que me estás echando, cabrón Echa pa' allá Mira, no sé No se ha quedado ahí No se ha quedado fuera Venga, siete Seis Venga, va Vamos a por él Venga, quítate el pedido, hombre Fuera Ahí está Uh Venga, a por él Vale Joder Pero si no ha matado Si estamos cuatro contra él La burro, tío Como no lo matemos Vamos a ver Espera Joder, macho Nunca lo mato Bueno, pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Y bueno, pues nada Ya sabéis Dejar vuestros comentarios Y vuestro like Si os ha gustado Y bueno, pues nada Os desearos que paséis una buena noche de Halloween Ojo ра ¡Ja, ja, 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 ja!